El desempleo juvenil es una de las preocupaciones más importantes para los residentes de Tacoma Park. Fue así que el programa Quién quiere trabajar se dio a cabo como la primera iniciativa de la colaboración de jóvenes de Tacoma Park y Montgomery College añadió su parte al éxito de esta iniciativa. Esta es una gran manera de darles un incentivo y darle opciones a los muchachos para el futuro, no solamente preparándolos inmediatamente, pero ver qué posibilidades existen y qué opciones hay para ellos. Y algunos de ellos quizás decidan ir por una capacitación o educación continua, pero yo también he escuchado, inclusive esta noche, escuché a algunos que están pensando cómo prepararse con el SAT. Y eso es lo que me indica que aunque todavía no hayan dicho que van a ir a la universidad, está ahí en las posibilidades. Entonces, darle las opciones, qué opciones existen y ellos van a decidir en el futuro. Me ha ayudado a avanzar en cómo progresar en mis habilidades de trabajo, que son como comunicación al cliente y cosas así. También me ha ayudado como para conseguir personas que me van a ayudar en el futuro. Y sí, es una oportunidad muy buena. Mientras la mayor cantidad de estudiantes de secundaria se enfocan en deportes o simplemente en más estudios, los visionarios que lideran este programa piloto de cinco semanas están convencidos que las habilidades laborales es lo que estos jóvenes más necesitan. El coordinador nos dice que estos jóvenes quieren ser empresarios, así que es bueno comenzar a darles esta visión y una buena base para que puedan avanzar con sus metas de empleo. Para MC Today, desde Tacoma Park, Carolina Galeano. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!